Hola lectores, ¿cómo están? Soy Jereli y bienvenidos a mi canal Dreaming Out of Hooks. Después de muchísimo tiempo ya puedo grabar un video, pero es que he estado muy ocupada con el tema de la universidad. Justo estoy iniciando con lo que es mi proyecto de tesis, sobre el tema de la tesis y estoy sufriendo, pero con una y otra cosa, felizmente estoy sobreviviendo. Así que ya pueden entender por qué he estado ocupada con varias cosas y también porque me gusta estar involucrada, mejor dicho, en diferentes voluntariados y desde la universidad y por fin ya creo que ya me esforcé o ya finalizaron las diferentes cosas que tenían que hacer y ahora sí ya puedo estar grabando este video. Si también no les dije antes, pues yo estudié ingeniería, entonces también con una y otra cosa se me hace a veces complicado grabar, pero no quiere decir que no me guste, es más, me gusta mucho el canal, me gusta la acogida que tiene, me gusta cuando podemos debatir, hablar sobre libros aquí, ya sea en la página de Facebook de Dreaming, me gusta que haya interacción y pues aquí estoy. El día de hoy les traigo un video especial porque si bien este año no he leído muchísimo, me gustaría compartirles mi top de los 5 libros favoritos de este 2018 y aunque me apena tanto no haber cumplido con mi meta de Goodreads, igual creo que 11 libros a lo largo de este año me hacen sentir muy bien. Mi meta era 22, así que espero que este 2019 fijo pueda llegar a mi meta e incluso superarla como el 2017, el 2016, que incluso pude superar mi meta. Así que iniciamos ya. En el quinto puesto está el libro Vivir bien la vida de J.K. Rowling y me gustaría empezar diciendo muchísimas gracias a la editorial Océano por este ejemplar. La verdad es que es un libro muy corto, con ilustraciones y que toca dos temas fundamentales, lo que es la creatividad y el fracaso. Hace un par de meses tuve una circunstancia de mucha frustración porque en el tema de tesis algo había sucedido y me sentí de cierta manera una fracasada y en realidad no es así. El tema del fracaso quizás puede llegar en algún momento de nuestras vidas, pero tenemos que verlo de una manera no negativa o quizás en ese momento la vemos negativa, pero tenemos que verlo también de la manera positiva. Ese punto que quizás nos ha quebrado, ahora nos ha hecho personas más fuertes, capaces y sobre todo de tener una visión muy diferente a lo que en ese momento estábamos. Y sobre todo que la mayoría de personas, si no lo sabías, ha tenido ese momento alguna vez en su vida. Y sabes qué, ahora son personas exitosas y aquí han podido cumplir diferentes metas. Así que no te angusties y si buscas un libro con ese tipo de temáticas y más que todo quieres comprender más ese aspecto, este libro está mega recomendado. En el cuarto lugar está este libro de Mario Vargas Llosa en el cual él escribió diferentes obras, exactamente tres. Encontramos a La señorita de Tacna, Kathy y el hipopótamos y también está La chunga. Entonces, este es un libro de verdad que me gustó bastante, me gustó en el sentido de cómo es escrito, porque fue en sí leer una obra de teatro, tres obras de teatro. Tengo que admitir que mi favorito fue La señorita de Tacna, en segundo lugar La chunga, y Kathy y el hipopótamos, les digo que no lo terminé de leer porque en verdad no me llamaba la atención. Eso sí, si algún libro no les interesa, no les gusta, en verdad, no continúen, sáquenlo de su vida, sáquenlo de ese momento de su lectura, porque en verdad te vas a frustrar totalmente si sigues leyendo ese libro. Me gustó bastante, lo recomiendo. Este es un autor que en verdad me causa muchísima curiosidad y me gustaría que en este 2019 que se viene pueda leer alguna u otra de sus obras que allí también tengo en mi lista por leer. En el tercer puesto encontramos el libro Mujeres de Ciencia. Este libro me encanta porque habla de diferentes mujeres que estuvieron relacionadas con el campo de la ciencia y que han hecho diferentes aportes a la humanidad, que sobre todo hoy en día debemos de reconocerlas y este libro es un must read, así que se los recomiendo totalmente. Lo van a disfrutar de comienzo a fin. Tiene diferentes ilustraciones y datos súper curiosos. En el segundo puesto está este libro que me enganchó totalmente y es prohibido. Esta es una de las lecturas que más me enganchó en todo el año. Creo que lo leí a comienzos del 2018. Es un libro que lo recomiendo de comienzo a fin porque te mete en una historia totalmente que te deja pensando en, ¿está bien lo que estoy creyendo? ¿Está mal? Pues te deja en un pensamiento que es muy difícil, contradictorio. Esta es una historia que de verdad se la recomiendo a todo el mundo. Justo la otra vez también hace tiempo le presté el libro también a mi tía y comenzamos a debatir. Este es un libro que la mayoría de personas también lo ha leído y es 100% recomendable, así que si buscan cualquier synopsis o algo, pues aquí se los voy a dejar también en la cajita de descripción. Y finalmente en el primer lugar está el libro Everyday de David Levitan. Es uno de los libros que más me ha gustado desde 2018 y es por eso que lo puse en el primer lugar porque en verdad este autor me di cuenta que es uno de mis favoritos definitivamente. Ya he leído varios libros de este autor y la verdad es que me encanta la manera en que construye sus personajes, las diferentes temáticas que habla en sus libros. Pero este libro en particular tiene una historia que me pareció muy interesante en el cual se ven diferentes temas de amor, amistad, diferentes sentimientos y yo sentí que no solo había un personaje principal sino que eran varios. La verdad es que la manera en que me conecté con este libro fue increíble. Bueno, bueno, yo me odio a todos fue mi top 5 libros favoritos del 2018, espero que les haya gustado. No se olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales que les voy a dejar en la cajita de descripción y cualquier cosa ya nos estamos viendo en el siguiente video y en el 2019. ¡Chau!